hola doneteros bienvenidos de nuevo al curso de azur estrenamos un nuevo módulo nuevo nueva categoría de dentro del curso de azur y que nosotros que los app sites app service perdón los app service nos ayudarán a crear nuestro sitio web sin necesidad de montar infraestructuras ni de hostings ni de nada la es una infraestructura de tipo paz vale dejo aquí arriba un vídeo que tengo sobre lo que es y aspas y sas vale o lo voy a dejar puesto en el segundo donde empieza a hablar de paz vale para no volver a repetirlo todo y llenar de vídeos iguales entonces giros ese vídeo ver qué es paz vale para que entendáis bien qué es la infraestructura qué tipo de infraestructura es en azur es paz y qué significa platform as a service lo voy adelantando pero bueno echarle un vistazo luego dar la pausa luego volvéis y ya podemos seguir ya con las nociones sabiendo las nociones de lo que es el paz y nada pues simplemente decir que para crear una pp service no tendríamos aquí en curso de azur y daríamos a agregar y bueno suele estar en las primeras no es en web porque vienen categorizadas por novedades por web desarrollo y pruebas mayores virtuales bueno pues queremos crear una aplicación web en principio sin base de datos vale con lo que una aplicación web es una aplicación web es lo mismo que una pp service vale entonces le damos a crear y pondríamos el nombre por ejemplo vamos a poner el nombre de curso azul que no está disponible pues curso azul de vale este los nombres tienen que ser únicos vale y seleccionaríamos la suscripción un recurso o uno nuevo o un existente en nuestro caso vamos a usar un existente para guardar y guardar todo en el mismo recurso podemos seleccionar si queremos una máquina de windows o sea que esté alojada en una máquina de windows o una máquina de linux en los costes serán diferentes y publicar código o una imagen o una imagen de toque vale luego en el plan de app service veremos 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 más más detalle que es esto del plan de app service en un vídeo aparte en principio voy a voy a escoger este que es un app service gratuito vale y le daremos a crear vale en el siguiente vídeo vamos a ver más en detalle de lo que es un app service no quiero liar más de la cuenta entonces ya lo guardaríamos y se estaría creando el recurso vale es lo mismo o sea dentro de estos app service pues podremos montar nuestras aplicaciones web en nuestras app y nuestros proyectos de mbc entonces si vamos al recurso con lo que aquí tendríamos ya nuestro nuestro site desplegado sin ningún tipo de problema como veis se mete una template aquí vacía pero pero lo que es el site ya está creado vale con lo que hasta aquí el vídeo de hoy simplemente hemos visto cómo crear un site iros al vídeo que os he dicho para ver que es paz para que entendáis bien lo que significa lo que significa el app los apps service lo que son sobre que están montados y un poquito la teoría vale y iremos desarrollando todo lo que podemos hacer con app service en vídeos cortos vale nada más un saludo y nos vemos en estos vídeos nos vemos en el próximo vídeo